Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa. Hoy vamos a preparar este riquísimo pastel de merluza, un aperitivo con el que podemos sorprender a nuestros invitados y también decir que a los niños les encanta y puede ser muy buena opción para consumir pescado que a veces tanto les cuesta. Vamos con el paso a paso de esta receta. Para esta receta vamos a necesitar una cola de merluza, unas verduras, un poquito de agua donde vamos a cocer el pescado y después necesitamos 6 huevos, un poquito de nata, salsa de tomate, atún, un pimiento de piquillo y pimienta molida. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en una cazuela, le damos calor y cuando vaya a empezar a hervir añadimos las verduras que tenemos cortadas. Tenemos una zanahoria, una cebolla, un puerro, un diente de ajo y unas hojas de laurel. Esto lo vamos a cocer por 10 minutos. Echamos sal, tapamos y dejamos cocer 10 minutos. Ya ha pasado ese tiempo, ahora añadimos la cola de merluza y vamos a cocer por 15 minutos más. Volvemos a tapar. Han pasado 15 minutos, sacamos la cola de merluza, la retiramos a un plato y aquí la vamos a dejar enfriar para después poder manipularla. Ya está fría, bueno, está más o menos templada, tampoco la podemos dejar que se enfríe mucho porque si no la piel se quedaría muy pegada y sería más difícil de limpiar. Poco a poco vamos retirando la piel y la vamos a ir limpiando de espinas. Iremos pasando con las manos limpias para poder detectar mejor las espinas e iremos desmenuzando toda la cola de merluza en un bol. La mejor manera de detectar si nos va alguna espina es desmenuzar con las manos. Tenemos las manos limpias y poquito a poco vamos desmenuzando. Si os está gustando la receta de hoy, suscribiros al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. De esta manera YouTube os avisará cuando yo suba una receta nueva a la plataforma. Mirad, ya prácticamente hemos limpiado todo el pescado, ya lo hemos desmenuzado todo y vamos añadiendo los siguientes ingredientes, el resto de ingredientes. Ponemos los huevos, ponemos la nata. Dificultad no tiene ninguna esta receta. Es muy muy sencilla. Hemos cocido una cola de pescado y después en un bol vamos añadiendo todos los ingredientes que después trituraremos con una batidora. Ponemos la salsa de tomate, una lata pequeña de atún, ponemos también un poquito de pimienta molida y añadimos también un pimiento de piquillo. Todo esto lo vamos a triturar muy bien con una batidora. Pasamos la batidora y tenemos que esperar a ver que la mezcla se ha quedado muy muy fina, muy homogénea. Ya la tenemos, nos ha quedado muy bien mezclado, muy bien triturado y en un molde para hornear cogemos con un poquito de mantequilla y lo untamos por el fondo y por los lados. Añadimos la mezcla que ya tenemos preparada. He cogido un molde pequeño porque me gusta que este pastel nos quede bastante alto, pero podéis coger uno más alargado y quedaría un poquito más bajo. En una fuente ponemos agua y al baño María lo vamos a hornear a 180-190 grados por 60 minutos. Ya ha pasado ese tiempo, con un palillo voy a comprobar que está bien cocinado, el palillo ha salido limpio, así que ahora mismo solo nos queda dejar enfriar en la nevera por lo menos 4 horas. Yo lo he dejado de un día para otro. Lo he cocinado por la noche y al día siguiente lo he desmoldado. Repasamos con una puntilla los bordes del molde y en una fuente lo desmoldamos. Después solo nos quedaría decorar en el plato. Yo he utilizado un poquito de lechuga y unos tomates cherry, pero vosotros a vuestro gusto. Después con unos biscotes y un poquito de salsa rosa o de mayonesa iremos haciendo los montaditos. Pondremos nuestro pastel en la tostada y por encima un poquito de mayonesa o de salsa rosa. Esta ha sido la receta de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más vídeos.